Bueno, continuando con el programa, vamos a invitar al doctor Guillén López, médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico internista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene maestría en docencia universitaria por la misma universidad y actualmente trabaja como médico internista en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctor Guillén, no disertará sobre el tema de generación de hipótesis diagnósticas racionales y eficientes. Doctor Guillén, bienvenido. Gracias, doctor Calpuy. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por la invitación a exponer este tema muy importante en la medicina. Bueno, y también a los otros casos, ¿no? Por él fue el que me invitó, ¿no?, justo a desarrollar este tema que me parece muy crucial en el quehacer médico, ¿no? Felicito también a los que están acá presentes y también quizá a los que nos puedan estar escuchando por Zoom porque no es que esta habilidad, ¿no?, no es porque quieran escuchar estos conocimientos o es lo que vamos a hablar sobre historia clínica o hipótesis diagnósticas, es porque no necesariamente no sepan esto, sino porque quieren mejorar esta habilidad que es invaluable y no reemplaza ninguna resonancia laboratorio ni nada de eso. Entonces, el tema que voy a exponer es generación de hipótesis diagnósticas de manera racional, ¿no? De todas maneras, quiero hacer un disclaimer. Si bien soy profesor contratado, recibo un sueldo por la Universidad Cayetano y por el Hospital Loaiza, de todas maneras, tenemos a cargo actualmente internos de los, obviamente no recibo ningún sueldo por estos, pero igual lo hago por mi vocación de docencia, ¿no? Enseñar en cada visita médica, en cada guardia, no tengo ningún problema. En el hospital también hay internos de otros universidades. ¿A qué voy a qué? Lo que puedo hablar acá no es que vaya en contra o a favor de ninguna universidad y tampoco de ningún hospital, ¿no? He trabajado en otros institutos de salud y hemos visto también historias clínicas que pueden mejorarse, algunos errores médicos, etcétera, etcétera. Soy médico internista, pero considero que tengo también conocimiento de otras especialidades, tanto por trabajar en un hospital donde atendemos pacientes de medicina interna, en la cual hay enfermedades de todas las especialidades, ¿no? Y lo que voy a presentar acá son evidencias científicas publicadas, pero también voy a emitir algunas opiniones al respecto. Esta es la agenda que quiero detallar hoy día, ¿no? Primero hablar de un error que me parece el más crucial y frecuente, que nos va a llevar a un error médico, que es un cierre prematuro de los casos. Voy a ir intercalando algunos casos clínicos por el tema del tiempo y voy a hablar también de una de las razones también de causar errores médicos es el resultado de la especialización. Van a ver por qué mencionan esto los autores. Después, ya creo que más dirigido al punto que me toca discutir es cómo, en este estudio, ¿no? Han detallado un par de reglas de cuándo detenerme para hacer una lista de diagnósticos y cuál es la regla, digamos, que nos permitiría detenernos, ¿no? Hasta cuántos diagnósticos voy a establecer en un caso. Y cuatro mensajes que quiero que se lleven a casa, que será un resumen final de toda esta presentación. Cuando comencé a hacer la búsqueda bibliográfica sobre este tema, me saltó este estudio, lo cual me llamó la atención, ¿no? Como comienzan estos autores, ¿no? Pensar es bueno. En su introducción mencionan que hay dos grandes procesos cognitivos que hacemos los médicos cuando estamos frente a un problema, ante un caso de un paciente. Uno es el reconocimiento de patronos, que con la experiencia se va haciendo hasta automático y de manera inconsciente. Pero el otro, que es el que debemos hacer, es un proceso analítico de la información, el cual ya es consciente y la cual el médico va a examinar cada hallazgo en la anamnesis, cada hallazgo en el examen físico, no va a dejar pasar ninguno y va a plantear una lista de diagnósticos de una manera como lo vamos a detallar más adelante. El proceso 1 nos va a llevar a la mayoría de médicos quizá a desarrollar una pericia, a desarrollar una heurística, pero también va a llevar a algunos médicos, también aún con experiencia, mucho más a médicos con menos experiencia en hacer historias clínicas, a un cierre prematuro. ¿Qué significa esto? A que ya yo encontré una clave de un diagnóstico, un patrón, entonces me voy a quedar en ese diagnóstico y voy a dejar de tomar un dato, o no le voy a hacer a un caso un dato que sí se recogió, que él me pudo haber llevado a otro diagnóstico, inclusive quizá más severo en el caso del paciente. Ya hay estudios que demuestran que el rendimiento de los estudiantes en medicina que intentan diagnosticar sin formular hipótesis iniciales baja, disminuye. Este estudio lo hicieron en Canadá, en la Universidad de Calgary. Allí solo tienen 5 años, bueno, al menos en esa época, de carrera. Y 3 años son de pregrado, en los cuales adquieren todos los conocimientos los estudiantes y después ya atienden pacientes. Y obviamente al final del tercer año ya tienen que tener todas las, digamos, habilidades para desarrollar una buena historia clínica. Entonces, estos médicos evaluaron la promoción del 2009 en 142 estudiantes. ¿Y qué hicieron? Le presentaron 4 escenarios clínicos. Uno de dolor de pecho, otro de ictericia con alteraciones enzimas hepáticas, otro de disnia, otro de anemia. El experimento que hicieron era que a cada caso tenían datos primarios iguales para todos. ¿Qué me dirigía a un diagnóstico? Generalmente más frecuente, pero menos grave. Y después los estudiantes tenían que plantear un diagnóstico, el más probable para ellos. Pero después le daban otra data, otros síntomas, otros diarios al examen físico, secundarios lo llamaban ellos. En las cuales uno era concordante con el primer diagnóstico de los datos primarios y el otro era discordante, o sea que te llevaba a otro diagnóstico que no era el que me podía dirigir los datos primarios. Pudieron completar el estudio casi 50% de los alumnos. ¿Y qué encontraron los autores? Cuando los datos eran concordantes, es decir, mi dato primario yo daba un diagnóstico y los datos secundarios, datos adicionales, que obviamente se podría llamar una ampliación de anamnesis, los estudiantes seguían con sus diagnósticos iniciales correctos en un 84%. Y en el caso de los discordantes, la mayoría de estudiantes, con casi 77%, cambiaban su diagnóstico. O sea, solo 23% se retenían en el diagnóstico o mantenían el diagnóstico equivocado. Cuando los casos eran concordantes no hubo ninguna diferencia entre cambiar el diagnóstico o no cambiarlo con el diagnóstico inicial y tampoco en la probabilidad de que el diagnóstico sea correcto o incorrecto, pero sí en los casos discordantes. Obviamente, el diagnóstico final fue más preciso que los diagnósticos iniciales hasta un 80%. Estos son los datos concordantes, no hubo una diferencia, ¿no? El diagnóstico correcto fue más de 80% al inicio y con los datos secundarios igual. Pero sí, el diagnóstico con los datos discordantes, es decir, los que se equivocaron en el diagnóstico al inicio, con la ampliación de la anamnesis, con los datos secundarios, se permitió corregir el diagnóstico a un diagnóstico correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reevalúo mi primer diagnóstico con datos adicionales, es decir, no cierro, ya el capítulo, no cierro el diagnóstico con los primeros datos que pueda obtener, puedo mejorar mi rendimiento en el diagnóstico, no puedo hacer aún más quizá el diagnóstico correcto, sobre todo si me equivocaba. Y no hace, obviamente, que los que hicieron un diagnóstico correcto se equivoquen, ¿no? O sea, mantenían un diagnóstico correcto los que plantearon inicialmente el diagnóstico correcto. Este es el primer caso, obviamente, del hospital lo dice, ¿no? O sea, ingresó por emergencia con esos datos, 40 años sin antecedentes, 8 horas, el interno, quien hace la historia, recaba la información que o es una picadora de insectos en la noche previa, amanece con una oclusión de ojo derecho. El examen físico positivo, solo el aumento de volumen que ocluía totalmente el ojo y el ojo izquierdo sin alteraciones. Esta es la paciente, ¿no? Se ve el edema periorbitario, ¿no? Y casi, casi el ojo izquierdo está normal, los labios también, ¿no? Entonces, en emergencia le plantean un diagnóstico, aunque lo dudan, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, los diagnósticos, obviamente, continúan después a un tratamiento, ¿no? Y eso debe ir de acuerdo a mis hipótesis diagnósticas más probables. Entonces, acá plantean primero una infección, ¿no? Porque le dan antibióticos, pero también dudan, inician un tratamiento para una alergia, ¿no? Porque dan corticoides y dan antihistamínicos. Llamó la atención que usen ceftrazona clindamicina, ¿no? Pero la paciente empeoró, empeoró rápidamente, a pesar que le habían puesto los antihistamínicos, a pesar que le habían puesto los antibióticos y los corticoides, ¿no? Y miren, este dato ya apareció edema al otro lado y también del labio. Si alguno ya se dio cuenta, entonces el diagnóstico de una infección es menos probable con esta evolución de enfermedad. Se agregó dificultad respiratoria, fue intubada y fue ingresada a la unidad de cuidados críticos de emergencia. Y ahí, si ven, ya estaba con menos edema. Este caso completo está en el canal que tengo, si lo quieren ver en detalle. Este es el tratamiento que recibió la paciente en la emergencia. Estuvo dos, cuatro, seis, siete días en la emergencia, tres días en unidad de cuidados críticos. ¿Y por qué mejoró la paciente? Mejoró porque una doctora de los 14 médicos probablemente que la vio, sí planteó el diagnóstico correcto y le dio el tratamiento correcto. Después de adrenalina. Mejoró, obviamente, salió a observación y después hospitalizado en el piso donde trabajaba en esa época. Pero aún con edema, ¿no? Si ven ahí la cara de la paciente. Y me acuerdo claramente que el interno, yo estaba en la tarde de turno, había ingresado en la tarde, ¿no? Me pidió ayuda para plantear los diagnósticos porque no sabía. Entonces, como me la escribió, yo no había visto a la paciente. Yo también le dije, ¿no? Que era una posibilidad de un angedema, ¿no? Pero me dijo, le han dado antibióticos como celulitis, pero mira, esto es así, deberías plantear esto. Yo recién volví al segundo día, después, ¿no? Porque ya no hacemos turnos diarios. Y veo ya de nuevo a la paciente. Pero vi que seguí igual. No tenía necesidad de oxígeno, obviamente. Tenía tos. La oculta tenía arrancantes. Expiración prolongada. Y seguía con el edema. Pero la seguía manteniendo con... Ya lo habían cambiado. Se estrazó una vancomicina, inclusive. Entonces yo dije, esto si se mantiene, si empeoró, probablemente del inicio a lo que llegó. Probablemente es una alergia a medicamentos. Esto que hice fue retirar todo, ¿no? Y el hallazgo pulmonar era un asma no compensada, ¿no? Entonces iniciamos inhaladores y me sorprendió, me sorprendió que quitando todo, usando tratamiento para asma, El día siguiente nomás, era 3 de diciembre, la paciente amaneció así, ¿no? Entonces al final fue una alergia a algunos de los antibióticos, no podemos saber si se trazó una clina o vancomicina. Y la dificultad respiratoria no era por edema de glótis, sino era por asma descompensada, ¿no? En el fondo pueden ver la aerocámara de la paciente. Y la vimos de alta ese mismo día, al día siguiente que la vimos. Este es otro estudio que va hacia la especialización. Acá no voy en contra de ningún especialista, simplemente estoy mencionando un estudio clínico publicado. Entonces en la introducción estos autores mencionan, ¿no? Que la expertiz o la habilidad de un médico está relacionado a dos cosas. Uno a el recuerdo, ¿no? Cuánto el médico tiene de conocimiento previo, pero también a la inflexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico de cualquier especialidad, inclusive medicina interna, no salga de su ámbito de, digamos, de especialista, ¿no? Vuelve la redundancia, ¿no? Que no salga de su área en la cual trabaja siempre. Mencionan dos características de la expertiz médica. Una es el razonamiento diagnóstico. La dividen acá en dos tipos de enfoque diagnóstico. Una basada en datos y otra basada en hipótesis. La basada en datos es la, más o menos, lo del reconocimiento de patrones, ¿no? Que obtengo un dato e inmediatamente pienso en el diagnóstico. Sin generar hipótesis. Y mucho menos evaluarlas, que es lo que hicieron en el primer estudio, ¿no? Revaluar o volver dudar del primer diagnóstico. Y por lo tanto eso me va a llevar a sacar más información. Esta metodología, digamos, de enfoque diagnóstico la tienen generalmente los clínicos expertos, ¿no? Y la otra es el enfoque diagnóstico basada en hipótesis. En la cual es, digamos, hacia atrás, ¿no? Que tienen, obviamente, los médicos de menor experiencia. En la cual yo, con la información que me va dando el paciente, yo ya voy pensando en una hipótesis, pero no me quedo allí. No cierro el diagnóstico allí, sino en base a esa hipótesis, analizo y veo qué otra información puedo sacar al paciente. Porque, ojo, el paciente, como ya me he sudo de casa, va a venir inclusive, sobre todo a consultorio, doctor, tengo esto, deme esto, inclusive te lo piden una vez. Pero no, pues, ¿no? Uno debe, lo que yo hago, ¿no? Señor, estos análisis los vamos a ver después. Cuénteme, dígame qué le molesta. ¿Por qué viene? Algunos hasta te dicen, ¿no? Vengo por chequeo médico. Al final tiene cefal, ya tiene un montón de síntomas, ¿no? Y no es un chequeo médico realmente, ¿no? Y el problema de quedarse solo en tu dominio, solo en tu especialidad, es que no vas a hacer caso, no vas a buscar la explicación a los síntomas. Es decir, no vas a ver la fisiopatología. Y esto es muy importante en platear diagnósticos, y obviamente para eso es un diagnóstico que tengo que recabar información. Que no solamente es examen físico, sino síntomas, también que le tengo que preguntar al paciente, ¿no? Entonces, en este estudio que hicieron, 32 médicos en Pittsburgh en el 2002. Estos ya son especialistas de en promedio 16 años de experiencia, inclusive hasta más de 25 años. De cuatro especialidades, ¿no? Cardiología, infectología, hematología y medicina interna. Y les dieron cuatro casos para resolver, para plantear diagnósticos. Uno, obviamente, de cada especialidad, cardiología, infectología, hematología, y uno de gastroenterología, ¿no? Les pidieron que hagan hasta seis diagnósticos diferenciales, a los cuales tenían que ponerle cada diagnóstico. Ponte, si eran tres, tenía o seis o dos. Todos tenían que sumar 100% de probabilidad, ¿no? Y enumerarlas por la que sea más probable para ellos. Y la hipótesis de estos autores era que la especialidad del participante podía sesgar las respuestas de los médicos, ¿no? Y los inducían, ¿no? A que diagnostiquen más ases de especialidad. ¿Y qué encontraron? Efectivamente, encontraron que... Esto es el número de hipótesis diagnósticas, ¿no? Miren, hasta más de 100, obviamente, juntando los cuatro casos y los 32 médicos, ¿no? Ocho médicos de cada especialidad. Los cardiólogos se iban más al diagnóstico cardiovascular, los hematólogos más al diagnóstico hematológico, los infectólogos más a diagnósticos de infectología. Y los de medicina interna, un poco menos, sí. Se iban más a otros diagnósticos, pensaban en otros diagnósticos. Y también a enfermedades infecciosas que, sí, ¿no? Es un grupo de enfermedades mucho más frecuentes, ¿no? Entonces, la conclusión de estos autores era que, en base a estos hallazgos, los diagnósticos sí pueden sesgarse por la especialización de un médico en particular, ¿no? Y se recomienda, obviamente, que se piense más allá de la especialidad de cada médico. Este es un segundo caso en el cual vamos a ver esto, ¿no? Es una paciente del 2012, bueno, la presentamos el año 2019, y que había sido operada de una ventracción por emergencia, no estaba obstruido y la cirugía fue sin complicaciones. Lo que pasó a la madrugada del segundo día de posoperatorio. Se despierta con disna marcada, taquimnia, tos, función de vitales alteradas, lo que llamaba más la atención era la taquimnia y la insuficiencia respiratoria, con una desaturación del 88%, ¿no? En el examen físico había roncantes, crépitos, y la placa era esta, a grandes rasgos se ven radioopacidades por acá, por acá, ¿no? Entonces, esto pregunté en ese momento, y plantaron varios diagnósticos, uno de ellos más tromboembola pulmonar. Pero los especialistas que llamaron hicieron diagnósticos de PIR, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca, le dieron tratamiento con antibióticos, poniendo en la monitor hospitalaria, furosemida, dexametasona, hipratropio, o sea, para varias cosas. La paciente mejoró algo, muy probablemente por el oxígeno. Otra cosa no le dieron. Pero como no salía del oxígeno, ya después de nueve días se le tomó una tomografía y que salió, que tenía una tromboembola pulmona. Y recién ahí se empezó a dar tratamiento anticubulante y pasó a medicina. Es un error que el neumólogo piensa más en un diagnóstico, el cardiólogo también, en un síntoma que es tan inespecífico como dice. Volviendo al estudio, primero, ¿no? De pensar es bueno. Hay dos tipos de expertos. Un experto en el que tiene una competencia inconsciente de reconocimiento de patrones. Pero esto puede llevar a que me esfuerce menos en desarrollar esta habilidad. Me quedo allí. ¿Por qué? Porque ya no estaba con control consciente que me lleva a ser mejor. Y el otro que debemos dirigirnos, ¿no? La mayoría es al experto con pericia, al experto perito, que no debe ser o llevarse al automatismo. Debe, perdón, reflexionar cada síntoma, reflexionar cada hallazgo y cambiar sus acciones, ¿no? Tenemos que aceptar, todos nos podemos equivocar. Lo peor que podemos hacer ante un diagnóstico, en un paciente peor en emergencia es, si el paciente no va bien, no cambiar el diagnóstico. Lo que llaman estos doctores una competencia reflexiva. Esto es el principal estudio, pero lo vamos a avanzar rápido. Es un estudio en Gales, en el 92, miren, llama 30 años. Estuvieron médicos de medicina de familia y un grupo eran residentes. Basaron su estudio en estas dos grandes premisas, ¿no? Que debemos tener todos los médicos. Uno, la frase de Woodward que si oyes casco no piensas en caballos y no pienses en cebras. Y la otra es que las manifestaciones raras de las enfermedades comunes son más frecuentes que las manifestaciones comunes de las enfermedades raras. Y un punto también adicional es que debemos pensar en diagnósticos que no se deben perder, generalmente los que nos llevan a problemas clínicos graves. Entonces, en base a tres casos reales buscaron dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico A, que es el diagnóstico más frecuente, pero con menos consecuencias clínicas. Y el diagnóstico B, que es el diagnóstico menos frecuente, pero más grave. Y que encontraron que uno, la experiencia del médico, ante un diagnóstico A más frecuente, lo inclinaba a diagnosticar más frecuentemente ese diagnóstico. Que los médicos con experiencia, ante el caso clínico en que les daban, cerraban ahí sus diagnósticos o su generación de hipótesis. Y esta es la clave de este estudio, que el tamaño del conjunto de hipótesis dependía de, o hasta que el médico hacía su diagnóstico B. ¿Cuál era? O que les mencioné, ¿no? Que era el más grave, aunque menos frecuente. Esto, ¿no? Evitar el serle prematuro. Evitar el serle prematuro porque eso conlleva a una confianza excesiva del médico. Y evitar analizar la información, sobre todo. Que el razonamiento diagnóstico debe ser consciente, abierto a la reflexión y a las mejoras. Sobre todo desafiar los primeros diagnósticos, las hipótesis iniciales. Y lo que uno sabe, pues, es GARME. Debo abrir mi mente para plantear otros diagnósticos, sobre todo los que ven un tipo de enfermedades solamente, con frecuencia. Y que diagnostiquemos más por prevalencia, pero también por gravedad. Eso, lo mínimo que debe incluir en su lista de diagnósticos es eso. Y entre, yo siempre le digo a los internos residentes, planteen hasta tres o hasta cuatro diagnósticos diferenciales. A decir, es mucho menos probable que se equivoque. Ok, bueno, gracias. Agradecemos al doctor Guillén su exposición.